RCR, la red que comunica y une al Perú. Estamos ya en contacto con el economista César Zamora Bento, analista político, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, señor César Zamora. Gracias por este contacto con Enlace Regional. Muy buenas tardes, amigo. Muy contento de este enlace y a la orden a sus inquietudes. Sí, queremos tener su apreciación debido a esta crisis política que seguimos viviendo en este séptimo ya mes del mandato del presidente Pedro Castillo, debido a estos cambios en sus gabinetes ministeriales. Es el cuarto en su periodo. ¿Usted cómo analiza esta situación? ¿Es falta de conocimiento del presidente de la República? Otros dicen que hay ya una formación que tiene el presidente de la República y esto se estaría dando de manera no casual. ¿Cuál es su apreciación al respecto, por favor, desde el punto de vista político? Fíjense, ya se sabía desde antes de que Pedro Castillo asuma el gobierno de que estaba lleno de incertidumbre quiénes iban a ser las personas que le iban a conducir. Pero lo más grave del asunto es que se preveía que tenía presiones por todos lados. En primer lugar tenía la presión del partido que lo llevó al gobierno. Estábamos hablando de Perú Libre, ¿no? La Divisarrón y toda esa cofradía extrema que quería implementar en el país un modelo tipo Venezuela, tipo Bolivia. Pero también sabíamos que tenía presiones por otras izquierdas, las llamadas caviares, que siempre se acostumbran a gobernar sin haber ganado ninguna elección. Tenía presiones de esos lados y, por otro lado, también tenía la presión propia, la presión de su entorno cercano, familiar, gremial, si se quiere, desde estas gestas que él empezaba en el 2017 a enarbolar banderas magisteriales, ¿no es cierto? Y todos vimos cuáles fueron las consecuencias. Entonces, es un hombre que llega al gobierno con muchas presiones y esas presiones han hecho que sus decisiones para conformar un gabinete más o menos decente sea un fracaso. Un fracaso en la primera, en el gabinete Bellido, un fracaso en el gabinete Vázquez, este gabinete que no parió. Y ahora tenemos el cuarto gabinete de este abogado que realmente causa mucha extrañeza, que asume un cargo tan conciliador siendo tan controversial. Entonces, con este doctor Torres estamos muy complicados. Entonces, ese es el gran problema que hemos venido dando traspiés tras traspiés y el país todavía no se termina de armar para empezar a trabajar. Esa es la situación, a grosso modo, que yo veo a este momento, con este gabinete, con estos nuevos ministros, que yo podría resumir con algo sencillo, con un actor popular, que es que estamos cambiando mocos por babas. Y eso es lo que tenemos ahora, babas, con ministros muy, muy cuestionados, y además con una serie de excepciones al interior de, por ejemplo, el Ministerio de Salud o el Ministerio de Energía y Minas, que son sectores muy importantes para la reactivación económica y para luchar contra este flagelo del COVID-19. Entonces, estamos en una incertidumbre cada vez mayor. La incertidumbre que empezó sigue creciendo y hoy tenemos una incertidumbre mayor que realmente nos preocupa porque no sabemos realmente a dónde nos va a llevar. Ahora, doctor Zamora, ¿por qué estos cambios, cómo analizarlo, cómo entenderlo, sobre todo de sectores, como usted lo ha dicho, muy importantes de salud, en el caso de Energía y Minas, que si hablemos de economía, es uno de los sectores que mueve la economía de nuestro país? Vayamos primero al sector salud, que era uno de los ministros que tenía mayor apoyo de la población, porque, vamos a decirlo, en verdad se ha estado llevando bien el manejo de lo que es la vacunación en esta pandemia, y lo cambia el ministro, lo cambia el ministro, a uno de los que tenía mayor apoyo. Igual podemos decir también, en el caso, por ejemplo, del ministro del Interior, el doctor Abelino Guillén. Entonces, ¿por qué se incide en estas cosas para que se siga creando una crisis política? Eso es lo que no se entiende, sobre todo en salud, en plena tercera ola. Lo que decía al principio, acá no se está viendo qué leje le conviene al país, qué ministro y qué equipo técnico en cada ministerio es el que mejor ofrece respuestas y resultados a los problemas que existen. Acá lo que está sucediendo, y eso lo deben entender muy bien tus televidentes y todos los que te siguen en las redes, lo que está sucediendo es que se está pagando cuotas de poder. O sea, están poniendo un ministro, no porque tenga capacidades y no porque tenga una llegada a este sector donde convoque los mejores talentos, sino sencillamente están poniendo una persona, en el caso del Ministerio de Salud, que sea el parlante. Es como cuando tú tienes ahí tu muñequito y el que habla es el ventrílogo, ¿no? El ventrílogo se llama Vladimir Serrón, y este muñequito va a hacer todas las cosas que Vladimir Serrón le va a imponer. Entonces, ese tipo de decisiones son malas. Lo mismo con el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior, hoy por hoy, Chávar y lo conocemos en Cajamarca, hoy por hoy está dirigido por una persona que puede ser muy gritón, como todo policía, pero que en las internas no tiene liderazgo. Y además está, y espero que aclaren ciertas situaciones muy, muy, muy preocupantes sobre su vida personal y por su gestión como autoridad policial. Entonces, escogen a personas por cuotas de poder. El ministro de Energía y Minas es otro caso similar que ha motivado que el viceministro, se llama Jorge Chávez, haya renunciado, ¿no?, de manera irrevocable, pero con una agravante. Sale indicando la característica que tiene este gobierno de poner personas que no cumplen el perfil. O sea, esta señal que hace el señor Jorge Chávez, replica en los demás ministerios. Están poniendo personal para pagos de favores políticos, sin reunir las condiciones, los requisitos y las capacidades que se requieren para resolver los problemas que tiene el país. ¿Cómo vamos a conducirnos en lo que queda de esta gestión? Ahora, doctor Zamora, esta renuncia del señor Jorge Chávez al viceministerio de Minas, denunciando una repartición de puestos en el ministerio de Minas, es totalmente diferente a la salida del ministro de Economía, ya en el cambio de gabinete, porque el señor Jorge Chávez, renunciante del viceministerio de Minas, sí renuncia diciendo, bueno, yo me voy porque acá hay una repartija, esta es una agencia de empleo, pagando cuotas de partido, lo que no hizo el exministro de Economía, el señor Flanken, porque recuerdo que cuando él ha ido al Congreso, él decía que todo marchaba bien, bueno, no tenía ningún problema, los periodistas le cuestionaban, y ya recién, cuando él ya no está en el cargo, ahora sí está haciendo una serie de denuncias, al igual que lo ha hecho la expremiera Mirta Vásquez, y eso es lo que le critican al exministro Flanken. Entonces, él también, cuando tuvo el momento de denunciar, no lo hizo. Ahora después, pues, ya pierde peso este tipo de denuncias, ¿no cree usted? Fíjese, la cobardía y la falta de profesionalismo. Estas personas son cómplices de las cosas que han sucedido en su gestión y callaron, y a la salida denuncian. O sea, si yo soy ministro de Estado, si yo me aprecio de tener una línea profesional, como es el caso de Pedro Flanken, docente de la Universidad Católica, yo quisiera que ningún familiar mío estudie Economía en la Católica, porque se va a encontrar con un personaje que, ¿qué le puede enseñar? Le puede enseñar teoría económica, pero ¿y la parte ética y la parte de los valores? ¿Qué es lo que está demostrando Mirta Vásquez, que también sale denunciando gabinetes a las sombras? ¿Qué nos puede decir en la cara de los peruanos estos personajes que, por la conveniencia de un fajín, se mantienen callados y cómplices del desastre en el que se está conduciendo nuestro país? Yo creo que la censura moral de parte de la población de estos personajes que hablan después de que se quemó, y no durante el inicio del incendio, merecen el repudio total. Para mí, no solamente ellos dos, cada uno que ha salido, ha salido haciendo comentarios, y aquellos que no han salido a hacer comentarios no es porque no haya sucedido, sencillamente porque la cobardía es mayor cuando tú al final entiendes de que debiste hablar en el momento oportuno y no lo hiciste porque te faltaron o porque te mojaste los pantalones. Ahora, ¿cómo afecta a nuestro país toda esta situación política de crisis desde el punto de vista económico, doctor César Zamora? Gravísimo, gravísimo. Podrán decir ahora, el tipo de cambio está bajando, está en 3.74, 3.75. Gracias a Dios lo mantuvieron al presidente del BCR, porque el presidente del BCR con buen tino empezó a subir las tasas de interés referenciales. Ahorita, creo, al día de ayer lo ha subido a 3.5. Eso que es un tema técnico tiene una implicancia importantísima en la apreciación del sol respecto del dólar. Quiere decir que el tipo de cambio empieza a bajar. Pero también una coincidencia en lo que viene sucediendo en los Estados Unidos que también están haciendo lo mismo. Entonces, hay más juego en las fuerzas del mercado de divisas que obligan o que hacen que el tipo de cambio baje. Y esta es una buena noticia. Tenemos que alegrarnos. Porque sería terrible que ante toda esta incertidumbre el tipo de cambio siga volando. Seguramente si cambiaban al presidente del BCR en su ignorancia del manejo de las finanzas y de las cuentas y del manejo monetario del país hubieran cometido cualquier atrocidad. Lo que se está haciendo del BCR es lo que está trayendo como consecuencia estos indicadores que son favorables. Pero el resto de la economía todavía seguimos sin reactivación. Todavía tenemos una minería completamente preocupada de qué va a hacer con sus inversiones. Más aún de ese ruido que viene desde el sur, desde Chile, que ya están anunciando nacionalizaciones. Recordemos que en Chile entró un gobierno comunista. Entonces, esas preocupaciones tienen que ser calmadas por el gobierno. Pero creo yo que con las decisiones que vienen tomando no están yendo en ese sentido. Y lo más probable es que espanten la inversión que se va a ver de repente a medio año o a principio del segundo año cuando nuestra economía empiece a decrecer y cuando la gente encuentre menos puestos de trabajo y las madres y los padres de familia no tengan los medios para atender las necesidades de sus hogares. Y se está viendo eso ya en algunos sectores porque las últimas encuestas están dando a conocer que el apoyo que tenía el presidente de la República en su campaña al hacerlo presidente de la República sobre todo en el sur del país ya no tiene ese apoyo, ¿no? Porque se están dando cuenta quizás que está afectando la economía. Si bien el dólar, doctor Zamora, está bajando, pero los precios de los que se subieron, que estuvieron en el alza cuando el dólar también estuvo en el alza, no se han puesto a la paridad. Así es, así es, porque existe incertidumbre. La gente que tiene stock, que tiene productos o que todavía tiene insumos para generar productos está viendo que la situación se va a complicar y empieza a retraer la oferta. Y si retrae la oferta, porque no tienes una promesa de compra, lo que vas a originar con menor oferta en el mercado es incremento de los precios. Eso se da en algunos productos y sobre todo en los productos de pan llevar. O sea, los productos que la gente necesita en el día a día. De la canasta familiar, ¿no? De la canasta familiar. Exacto. Los productos de lujo, los productos menos importantes son los que al final están manteniendo su precio. Pero los productos de urgencia, de consumo, son los que están aumentando de precio y eso sí afecta la economía y el bolsillo de las familias. Ahora, finalmente, doctor César Zamora, esta incertidumbre del cual usted nos ha explicado, falta de confianza, ¿también va a perjudicar a los proyectos que se tenían que realizar y los que están algunos paralizados por las inversiones? Definitivamente. Ha habido, lo que te decía un tanto es el tema de las inversiones y tú me hablabas sobre la aceptación que tiene Castillo en el sur. En el norte tampoco. En Cajamarca, la apreciación, mucha gente que dijo, ah, paisano, va a entrar, va a hacer las cosas bien. Mentira. Mira, en Chota mismo hay ya una sensación, en la tierra natal del presidente, hay una sensación de decepción, de decepción. O sea, este señor no puede ser el que nos esté representando los chotanos. Yo conozco a los chotanos, son muy orgullosos de lo que son. Pero cuando viene un personaje y lo desacredita, como viene desacreditándolo Pedro Castillo, creo que están sufriendo eso. Entonces, volviendo al tema de las iniciativas de la inversión, creo yo que si no se corrigen estas magras señales de parte del Ejecutivo, vamos a tener muy serios problemas respecto de la reactivación económica. Bien, lamentable. Y esperemos que las cosas mejoren, porque a decirlo concretamente, si le va bien al presidente, le va bien a todos los peruanos. O sea, que esta crisis que estamos viviendo no conviene a nadie. Entonces, el presidente también tiene que ser consciente de que, como siempre, él habla del pueblo, del pueblo, se tiene que dar cuenta que el pueblo también ya está dejando de respaldarlo por una serie de contradicciones que él tiene. Porque él en público dice una cosa, pero cuando ya está detrás, ya cuando asume palacio con sus ministros, o como dicen, entre comillas, literalmente, el gabinete de sombra no está haciendo lo que verdaderamente él ha prometido. Se está diciendo que el presidente de la República, pues, lamentablemente, es mentiroso y se está caracterizando por ello. Claro, es una persona que... A ver, yo creo que él está autosecuestrado por sus propias incapacidades. Pero aparte de eso, está secuestrado por las ambiciones del entorno. En primer lugar, el partido Perú Libre, Vladimir Ferrón. En segundo lugar, el magisterio que lo apoyó en una gesta en el 2017 y trajo consecuencias malas para la educación nacional. Y en tercer lugar, los caviares que están deseosos de vender el alma al diablo por estar en el poder sin haber sido capaces de lograrlo por las vías normales de elecciones. Entonces, esta sensación que está viviendo el país es mala, es muy mala y realmente creo que la pelota democrática, la pelota democrática está a nivel del Congreso de la República. Creo que tiene que reflexionar, dejar esos cálculos políticos de beneficio partidario personal y pensar en el país. Yo personalmente opino que la vacancia por incapacidad moral está plenamente justificada, pero eso no depende de César Zamora ni de usted ni de nadie, sino depende del encargo que tienen los congresistas de la República de todo el país para que tome una decisión radical como la que estoy planteando. Bien, esperemos, vamos a ver si el Congreso está a esas alturas y cumple como debe ser y eso esperamos todos los peruanos. Muchas gracias, doctor César Zamora por este contacto, muy agradecido, muy buenas tardes. RCR, la red que comunica y une al Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!